bueno iniciamos con el segundo tiempo ganas perdiendo san antonio uno por cero si para ella la grabación ahorita va entrar nino ahorita va entrar este la erika y la dalia vamos a ver cómo le va que mi amor al otro lado aquí quedate porque voy a grabar yo yo voy a venir póngase los zapatos cómo estamos viejo mirar los vídeos de nosotros manda un saludo porque vas a salir saludos para todos los suscriptores así está bueno amanecí pensando en ti a ver los vídeos está bien va me llega cabrón me fui a mi red para ver cómo está bueno vamos a continuar con el segundo tiempo san antonio versus como de guayapa guayapa perdiendo san antonio uno por cero ahorita entró la dalia y la vaca lola nos hizo falta que jugar a la jamie y la radio están enfermos y ahorita si se descuidan a esa día ya la papu ya esas niñas no son titulares cuánto tiempo tiempo tiende a andar por aquí ya ya tres años tres años ahí está el otro ahí está el otro tres años fue yo 21 21 de diciembre si te acuerdas cuando me grabaste un ratito allá en San Antonio para el torneo ah sí entonces lo vi y si salió subiste ese sí ahí andaba la Carolina ah la cara sí sí le gusta no hombre es que tiros más malos cuál es la que ha entrado ahorita y esa la 10 sí y esta 14 la dalia pégale qué desgracias la 14 y la 10 entran sí mamacitas están re lindas mamacitas bonitas yo las veo en youtube ahí sí son parecidas las bichas buena para esta raza sí mira mira sí sí y les hace falta la de rienda la radio es la radio una pelota que nunca la he visto pero es buena por allá está bien ya la he visto jugar buenísima la delante sí si para el torneo jugó sí yo la vi acá venido a comprar un focote ahí mira que me está el barul mhm ya mañana se oye eso sí pero ahora mismo no mañana mañana ya para ahora ya tengo programado los vídeos ya cierre la de la niña es buena despeje ligero despeje ligero que nos van ganando vamos despeje ligero si viva chiquiriquí no yo ya veo no eh chiquiriquí no sí que desgracias fin y ya no se vale ya que la portera habilite está bien árbitro porque vos te pitaron bien y ya está en las calles y ya está en las calles si esa niña es buena esta roja tendió y tenían que haber aprovechado porque si andan esas dos niñas quedando son titulares cuatro titulares habían quedado afuera estaba la Erika esta bicha es buenísima esa Dalia, la 11 está la radio también que la radio la vieran a ti está la otra también la Jamie, medio campista si no pero como estas dos porque no querían jugar pero las rojas las rojas tenían que haber aprovechado el primer tiempo si 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 y todavía esas dos niñas pequeñitas no son titulares del equipo esas dos chiquitillas que andan tienen miedo a trancar que si tuvieran dominio de balomba tienen buen cuerpo esta señora bien alta que a la radio yo no sé que tenían en la mano ya se lo voló es que como están dormidos también el teleo no sígala pues cierrela cierrela ya se encerró ya mucho no mucho hacia la orilla ayer la desapodición no mucho mucho sígala agárrela que desgracia no puede agarrar esa pelota si le pegó bien que errorazo el suyo orante sola le dejó la portería una muchacha morena le hubiera tenido que hacer no tiró la morena no ya esta ya si le pegó bien le reventó la boca hay faltas que no son intencionales bueno que no es no es ¿Quién le va a pegar? Vamos, una jugada inteligente pero ligera. ¿Ustedes esperan que se coloque el equipo? ¡Ay, Dios! ¿Quién le viene a pedir? Pues medias, delanteras. ¿De qué familia es? ¿La 10? ¿De los granados? Granados, ardón. ¿Qué? ¿La 10? ¿La 10? ¿La 10? ¿La 10 o no? ¿Uni o no? ¿La 10? ¿Nada, Dios? ¿Nada, Dios? ¿Nada, Dios? ¿Nada, nada? ¿Nada? ¿Ya? Me la debo allá, tengo un pago. ¿Para allá? ¿Sí? ¿Por aquí cerca de ustedes? Sí, sí, aquí cerca. Aquí vive mi mamá, aquí arriba. No hay como vivir donde uno nació. Yo estoy cuidando de los animales. Tengo una granja. Tengo una tiendita. Sí. Es suave. Lo que pasa es que cuando uno empieza como... ...de cero pues prácticamente cuesta. Buen tiro. ¡Vengan con la última! Puede mal. Bueno, ahí la volaron. Sigue. Portera, déjesela a la portera Despeje duro pues Ya esperó que se la llegaran a quitar, ¿verdad? Sí Es que mire, esto es, por ejemplo, así como ellos que le pegaban, bueno, que le pegan lo que le han quedado de 7 a 7, esto es estresante, es un trabajo feo porque no todo el tiempo uno anda de buen humor y si todo el tiempo uno tiene que andar con un carácter. ¿Estás derogando? Sí, la muchacha, partido. Ahí estamos. Sí, 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 está bueno. Sí, 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 sí. Le quedó tira. Uy, qué gracia. Entonces sea como sea, para la gente lo ve fácil, pero no es aburrido esta vecilla. Miña, no acomodan el balón. ¡Ponga la dirección! ¡Qué patada, jo! ¡Qué patada ahora, o nunca! ¡Corran pues delantera, hagan una jugada ligera! Ustedes están viendo las oportunidades y no las hacen, ve. ¡Que pase ese balón, Marisol, ligero! ¡Ay, Dios! ¡Corran pues, corran, corran que va bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Porque todo! ¡Como! ¡Sean inteligentes, hagan jugadas pasadas! ¡Mi amor, jugó el juez! ¡Como, hija, lo dejaron pasar a los chavistas! ¡Sí, sí! ¡Como, hija, lo dejaron pasar a los chavistas! ¡No salió luego! ¡No salió luego! ¡No salió solo, de Juan Blanco! ¡Por ahí! ¡Y la, de la viota, tenemos que ver! ¡Voy! 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 Y ahora, que se les toque, voy a poner, voy a poner, voy a encargar la de... ¡Voy! 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 ¿Y es que se propone? No, ¿por qué esperan, pe? Están perdiendo. ¿Debe? Bye, chavio. Bye. Bye, chavio. Vámonos, vámonos, caballeros. Vámonos, chavio. ¿Estaba? No, estaba. ¿Toy ya está soltero, creo? Sí. La mejor ya ha hecho. ¿Qué? ¿Ahí en Las Delicias? Sí, qué bono. ¿Y la chavita bien poca? ¿De la barra? Sí, de la barra. Ah, de Carasucia, de Carasucia. Sí, variedad. Sí, variedad. ¿Qué? ¿Qué es lo que te hizo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué? ¿Dale el gol? ¿Bá? ¿Bá, qué? ¿Quién es uno de los dos? ¿Bá, qué? ¿Qué? ¿Quién es así delante? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué? ¿Alante? ¿Qué? ¿Dale? ¿Qué? ¿Qué? Esa es bello, seguíla ahí, seguíla ahí, no te golpea, si te empujas te golpea, quita que la puedes, dársela ya, todas las jugadas le va a hacer, seguíla para ahí, seguíla para ahí, no ustedes no son, ustedes son, dale a la telepe. Agárrela Vamos despeje, despeje, ese balón pasó Agárrela 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 Vamos Agárrela Agárrela No hay demás Vamos Vamos La otra es el cajón La hermana de la Yosem Ah, la Mercy Ajá, por allá vivo con el muchacho Dale, dale, dale Dale Por la orilla de la Pacer Por la orilla de la Pacer No, lo va cortando Cierre la hora Ahora la pierna Vale, dársela Vale, a ver Feliz Navidad Ahora o nunca Vaya, vaya Campale, campale ¡Sóperlo, viva! ¡Muchas las pepadas! ¿Qué es por ganar ese huevo, Juan? ¡Sáquelo! ¡Háganle huevo! ¿Qué es lo que estoy viendo yo? ¡Vamos, que Dios, Juan de Dios! ¿Con quién? ¿Qué me importa? Con tres minutos, chocamos ¡Vamos, Juan de Dios! ¡No me digas, no me digas! ¡Párense! Buenos niños tampoco, bebé, ¿eh? No, no me digas ¡Vamos, Juan de Dios! 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 ¡Bones! Bueno, ¿y para dónde la tirova? ¿No saca de portería? Saca de portería ¡Saca el bolo viejo! ¿Oraciones va a hacer? ¡Siete! 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 ¿Usted en seguridad que ando ahorita yo? ¡No! ¡Siete! ¡Abajo! ¡Siete! ¡Ahí se va a apoyar el chinchucuyo en la bola! ¡No! ¡Sigue el partido! ¡Apoya a la roja pues! ¡Apóyala! ¿Usted no las apoya? ¡No! ¡Paso ese balón! ¡Ve! ¡Se añoraron las patas en el entrego! ¡Ve! 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 Échese este limón con sal. Quiero ver quién nos va a tirar. Vamos a tirar los mares. Vivo. Vivo. Vamos, Rojito. Vamos, Patricia. Ven lo que les digo. Ven lo que les digo. Eso es bello. Vamos, vamos. Marisa, Marisa. Sigui, sigui. Sigui con ahí se quita. Dársela. Dársela. Yo se quita, seguí. Marisa más. Siga la chana. Siga la chana. Meta ahí por cuenta y no sale el balón ¡Dá regla! ¡Dá regla! ¡Es para daño! Solo por regalar los balones ¡Seguila! ¡Seguila! ¡Ya! ¡Vamos, Andrita! ¡Si tú puedes! ¡Vamos, Andrita! ¡Háganle huevo! ¡Dársela! ¡Vamos, Andrita! ¡Vamos, Andrita! ¡Vamos, Andrita! ¡Vamos, Andrita! ¡Vamos, Andrita! ¡Gol! ¡Que pique, que pique! ¡Ahí está el gol! ¡Es que solo al cuerpo, hombre! ¡Cuatro gol al cuerpo tenés! ¡Patricia! ¡V like! ¡Vos la haces tirban! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Cámbiala! ¡Si! ¿Por qué la dejan pues sola? Tiene que andar a la par ¡Métanse, bicha! ¡Vamos, Wendy! ¡Avance, avance, avance! ¡Te lo bajan, barrera! ¡Qué desgracia! ¡No, ya no tire, ya! ¡Pulseye la defensa! ¡Que vaya la Vanessa, mi amor! ¡La Vanessa, yo le prometo que ya hubiera cruzado la portería! ¡Ay, ve el Salvador otra vez, güey! ¡Hagan esos goles que el Salvador anda con ganas, ay, güey! No creo yo, como anda lo que puede ser quizá ella quebrará esta pala, ¿eh? ¿Cómo le llegan, balona? Anda enojada, ¿ya la vía? Está todo bien desocado, está aquí Sí Ellos sí quedan descalzos y le ponen enfrente de la paz ¡No tiene fuerza! Pero bueno, ya los terrenos compraron los locos abajo Terrenazo, ¿eh? ¿Tenían animales? ¿No también? No, los tienen ganado de primera, ¿eh? Solo ganado de selección traído de chalate O la chulada de ganado Vaya, la dejan sola A ver si le van a la madre también Agárrenla, agárrenla Agárrenla Métese, métese Métese, métese Los pies en el pie Le va agarrándose en el balón ¿Cómo no va a dar nada? Los dos quedaron con el pie en el balón Pero ella la llevaba Faja que se, ella le trató Sí Sí, la gordita no iba con mala intención Pero media vez no le agarre el balón El pie Y esa es la defensa que tenemos nosotros Pero la delantera anda Pero ha estado enferma Pasó Ahí está el gol de la Marisol Sí, la ropa atendió y tenían que aprovechar La acantearon ellas Ahorita, mira,ixo Te acabo Gracias por ver el video 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 Pídale, pídale, pídale ahora Cierrela Tranquil, no corra solo la par Párese Párese No corra solo la par Tranquil Párese Miren Miren Al rebote va Al rebote va Miren 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 ¡Gracias! 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 ¡No se quede, pues! ¡No se quede! ¡Gracias! ¡Usted gana ese balón! ¡Vamos! ¡No corra solo por correr! ¡Por la orilla se la va a hacer! ¡Es la misma que le va a hacer! ¡No corra solo a la par, hombre! ¡Tránquele! ¡Párense! ¡Vamos! ¿Para qué van las dos para arriba? ¡Una se queda en punta! ni una delantera está en punta, ve! ¡Ni una delantera está en punta, ve! ¡Ni una delantera está en punta, ve! Erika, sos delantera ¿Por qué te quedas ahí? Mira hasta dónde está la defensa ¿Cómo que no llega? Hay pelotas que van pasadas Ese pase va bien, pero ¿cómo? ¿Wendy se valió un pelero? ¿Ahí está bien? ¿Ahora? Cúbrala ¡No sale ese balón! ¡No sale ese balón! Ya estiró de esquina Se corre de primera intención Salga a trancarle, una va No se le vaya la mague Cúbrala ahí, ahí que baile ella Erika ¿Quién la cruza? ¡Hasta aquí! ¡Ve a correr, Erika! ¡Que vaya pasado! Dios ¡Portera! ¡Vámonos, Celeste! 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 ¡Baje más, Johanna! ¡Baje más! ¿Ese balón a usted le va a rematar? ¡Tiro de esquina! ¡Tiro de esquina! ¡Sube a Celeste! ¡Corra a pedirle! ¡Corra a pedirle! ¡Corra a pedirle! ¡Vaya a pedirle! ¡Tío! ¡Tío! ¡Vaya a pedirle! ¡No corra a solo por correr a la par! ¡Vaya a pedirle! ¡No corra a solo! por correr a la par vaya bien cuídela 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 pícale onda pues a correr tráncale, tráncale, tráncale uy sí me falta bien le dije un tío mío portera, portera, salga, agarreja balón salga despeje que pase terminó bonita ahí está la cancha ya está crecidita ya también sí, aquí eres jota corta de grano en el segundo tiempo algo que se diga, no te pongan tan contentos, así más o menos más o menos mire cuántos goles hubiera metido si la Wendy hubiera metido todos los que comenzó ahorita ahorita hubiera pegado una gran regañada la Wendy si, está bien pero viejones ganaron las muchachas como 3 a 1 quizás sí, yo creo que 3 a 1 nada mal nada mal pudo ser mejor sí, sí, el equipo de la roja andaba contento pero no, sí acuérdense que faltaban titulares para el principio 4 titulares vamos sí, sí, sí hola la Wendy le voy a pegar si yo a usted le cobrara los goles que falló uno nomás fallé Wendy no friegue mejor pero yo tengo razón, ya le di va, pues está bueno ¿qué pasó viejo? pues mira, pues yo me siento muy contento ¿te vamos a llevar? he jugado con un equipo bien bien, bien, bien ¿cómo te llamas vos? yo Oscar me buscabas allí ¿Charlie? no, yo me busco Oscar en inglés digo yo ay, yo no sé ¿se puede? este creo que nos vamos no, no, no se cae ¿cómo se llama? supongo que me lo traí o no no, yo no le traí la Dalia le trae ahora le espérate, espérate Dalia, llévatelo por favor viendo que nosotros nos vamos a llevar ahí, ¿ah? ahí está ¿y ahí? bueno, entonces nos vamos la Nelly la Nelly le anda tirando su link ahorita la Dalia se lo va a traer es que viene de atrás manda un saludo no, solo vendida ¿qué sabor? adentro ¿qué sabor? cualquiera no, de los que van abajo están al lado más o menos ese vamos a ver ese está afuera no, el amarillo está afuera está bien ese vamos a mí, muchachos quiero agua vámosle, vengan mi teléfono espérate, espérate espérate, espérate bueno, nos vamos viejones esto ha sido todo por hoy salud amor de feo ay, está entréllense porque preguntarle si están dispuestas a irse a las 10 de la noche lo menos vamos a continuar ya vamos a ver si vamos a pasar a algún lugar o no bendiciones viejones vamos a pasar